Tú tienes, de alguna manera, también quien se resiste a que tú llegues. O sea, como todos los políticos, tienes gentes que te apoyan, gentes detractores. Tus detractores hablan de tu pasado con Borges. ¿Cómo le respondes a ellos que eres diferente ahora? Mira, yo creo que el tema pasa en una coyuntura de mi vida. Soy un hombre que ha transitado toda su vida en la política, que en el transcurso de los años he aprendido que en el partido en el que militaba, la institucionalidad era parte de la trascendencia dentro de mi labor como servidor público, como político. Es decir, el PRI es un partido vertical donde el líder político del partido es el gobernador. Y en los 15 años que transité lo hice durante los tres sexenios en los que milité. Muy joven empecé mi vida política. La vida me dio la oportunidad de encontrarme generacionalmente con Roberto Borges. Con él transité políticamente temas importantes para Quintana Roo. Logré construir desde la trinchera que me tocó, como muchos otros políticos del Estado, en diferentes posiciones, en diferentes coyunturas políticas. Yo lo hice nunca como un empleado del gobierno del Estado. En esa coyuntura yo voy amalgamando la candidatura, voy trabajando con el gobernador, por supuesto en turno, con el partido, con los presidentes municipales, con los actores locales de los municipios, de los siete municipios. Es decir, voy tejiendo la coyuntura de la candidatura con un principio básico. Es, soy un hombre que hace las cosas de frente, derechas, y que hace que las cosas sucedan. Y sobre todo de palabra, y eso me ha dado a mí la oportunidad de poder construir alianzas políticas que hoy las tengo en el PRD, las tengo en el PAN, las tengo en el Movimiento Ciudadano. En esta coyuntura, siendo ya presidente del Congreso, soy el candidato a diputado federal con una posición muy dura de parte de un grupo interno del partido que también tenía la carrera a la candidatura por el Distrito 1. En este caso, Mauricio Góngora era el que quería ser candidato a diputado federal. Y bueno, en esta competencia, los números a mí me dieron una gran posibilidad de encabezarlos y por supuesto la coyuntura de un partido que valoró en ese momento la importancia de ganar con el mayor número de votos la elección. En ella busqué que los que aspirábamos tuviéramos acuerdos, tuviéramos oportunidades y por supuesto generar una coyuntura interna del partido. Esta coyuntura interna nos llevaba a actores importantes como el propio Carlos Joaquín González, el gobernador del Estado, en el cual nosotros empezamos a construir una alianza interna para que nadie estuviera fuera del escenario. Sin embargo, las decisiones políticas llevaron al límite a Carlos Joaquín a tomar una decisión fuera del partido, que es exactamente la misma que a mí me lleva hoy a buscar una oportunidad. Un partido que te persigue, un partido que no te da una oportunidad, un partido al que le estás sirviendo, al que quieres hacer las cosas de manera distinta a los de la cúpula y simplemente te dicen aquí no tienes posibilidades. Si tú quieres transitar en este partido, tienes que ser un empleado y tienes que entregarnos todo lo que tienes. Por eso yo no soy gobernador de Quintana Roo, porque yo me le niego a la alianza con el Partido Verde Ecologista, una posición de entreguismo de un gobernador hacia un partido que hoy por hoy tiene a Cancún en un perfecto caos. Y en esta lucha tampoco se da la posibilidad. Y bueno, como en la vida y los muchos caminos, el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano oyen una coyuntura política de hacer un gobierno distinto, un gobierno diferente, un gobierno transparente, un gobierno que le dé seguridad a los cancúnenses, que genere una coyuntura política de servicio junto con el gobierno del Estado, podamos presentar una plataforma de trabajo que nos regrese a la tranquilidad. Y esa es la parte que yo hablo. Yo hablo de mi servicio, de mi labor como político, como servidor público y entiendo perfectamente que hay voces a favor o en contra. Yo las respeto. Yo lo que hoy estoy buscando es cómo construimos un Quintana Roo, un Cancún en donde todos tengamos una oportunidad, donde vivamos en un Cancún feliz, en un Cancún seguro, en un Cancún que no tenga intereses políticos de estar golpeando al gobernador, sino que él es el gobernador. Hay que ayudarlo, hay que construir con él. Si le va bien a él, nos va bien a todos. Gracias.